Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a este tercer programa de la Unión de Periodistas Democráticos, que también es el canal de la Unidad de Periodistas de Investigación. Estamos procurando que cada martes y jueves compartamos con ustedes algunos temas relevantes, y hoy hay uno que nos parece que lo es en demasía. Se trata de el que ya es prácticamente está a unas horas de convertirse en el candidato electo para ser gobernador de Hidalgo. Se trata del señor Julio Menchaca, que en un proceso por demás desaseado, pues resultó completamente pues electo por la gente de Mario Delgado, después de haber perdido una elección interna en el partido Morena, en el comité de Hidalgo, en el cual pues iban a seleccionar entre más de cincuenta personas que se inscribieron al proceso, iban a seleccionar a quien iba a ser el candidato de entrada en la primera ronda, en la primera reunión, quedó fuera de este asunto Julio Menchaca por diversas cosas, el Excelsior lo había pues señalado por haber alquilado un jet y haberse gastado en un periodo de unos cuantos meses más de setecientos mil pesos en pagar este jet que empleó para un viaje a Sinaloa. Posteriormente, pues, otro compañero, Héctor Herrera, quien es integrante de esta unión de periodistas de investigación, la unidad de periodistas de investigación, estuvo documentando repetidamente los nexos de Julio Menchaca con una organización religiosa que se llama la luz del mundo y a pesar de todo, a pesar de que en esa primera ronda dentro del partido morena se dijo claramente no nos simpatiza Julio Menchaca, no lo queremos, Mario Delgado, el presidente del partido, pues amenazó el que hable mal de Julio Menchaca lo vamos a expulsar del partido. Y esto nos parece que es un tema muy relevante porque se desoyó completamente a la militancia y bueno, finalmente, Julio Menchaca fue postulado, hizo campaña y el pasado domingo, el cinco de junio, pues resultó electo por una amplia mayoría, con una amplia ventaja, prácticamente dos a uno, con Carolina Villano. ¿El proceso fue limpio? Sí. ¿Ganó el mejor? Pues nosotros pensamos que no. En el caso de Julio Menchaca, o mejor dicho, del estado de Hidalgo, cualquiera que hubiera representado al partido morena, incluso una escoba vestida de candidato de guinda, con un traje guinda, hubiera ganado Hidalgo. Esto de ninguna manera es una, un orgullo de participación democrática, de limpieza en el partido morena, ni mucho menos. Ganó, pues, porque tenía que ganar, porque hay ya un rechazo absoluto, después de estos videos que se han mostrado sobre Alito Moreno, a el comportamiento del partido revolucionario institucional, un partido de caciques, un partido que compra terrenos en la playa a dos centavos, y luego los vende por muchísimas, quinientas veces más caro. La gente no podía votar por el Partido Revolucional Institucional. Pero, ¿qué pasa? Que, pues, este, al no haber opción, y con gente poco informada, pues, votaron por Julio Menchaca. Ya está conmigo nuestro compañero, colega, Juan Bautista Rojo, él es presidente de la Fraternidad de Reporteros, pero hoy no quisiéramos tanto hablar como en el programa pasado, Juan, de ti como un líder, un orgulloso compañero de la presidencia de la Fraternidad de Reporteros, sino que eres un reportero investigador, y has tenido casos extraordinarios a lo largo de tu carrera, recordamos el asunto de Nelly Capovello, lo que nos comentabas la vez pasada, acerca del asesinato de Digna Ochoa, cómo fuiste perseguido por gente que hoy es parte del Partido Morena, como es Bernardo Batis, quien el partido ha premiado con un asiento en el Consejo de la Judicatura Federal, donde cobra pues una muy buena cantidad de dinero sin tener que trabajar. Así, así es de, así es Morena de generoso con, pues con quien le sirve, sin importar estos antecedentes. Juan, bienvenido, muchas gracias. También me contabas que has seguido este tema de la luz del mundo, y quisiera saber qué te ha impresionado sobre este juicio que, pues, está en vigor, porque a a Nason Joaquín lo iban a condenar a cadena perpetua, pero resulta que él confiesa que efectivamente violó a tres niños, a dos niñas y a un niño, y entonces le pusieron una sentencia de solo dieciocho años de cárcel. Pero tú, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva? Pues mira, en primer lugar, como periodista veo que este caso, como todos estos asuntos de la pederastia, son asuntos complicados de comprobar, por muchas razones. Primero, porque se dan en unos ambientes principalmente como íntimos, solamente que se tuvieran grabaciones. Eso pasa hasta en las casas. En el asunto, en este asunto donde se los testimonios indican que se realizan en los recintos religiosos, pasa lo mismo. Bueno, esa es una parte. El otro es la jerarquía. Siempre el adulto sobre el sometimiento del menor, sin voluntad, y cuando los menores, en algún momento, a veces después de muchos años, siendo todavía adolescentes, confiesan esto a sus, o le confían esto a sus familiares, y hay alguien que emprende esa denuncia, está el poder absoluto en este caso, en este caso es un religioso, pero ha habido empresarios, pederastas, políticos, pederastas empresarios, y ese gran poder somete a las familias o las convence de que, o las orilla a inhibirlas para que deshagan esos testimonios y las penas sean menores. ¿Qué es lo que tenemos hoy con este líder religioso, pues de esta congregación que tiene muchísimos seguidores en el mundo, y sucede en la Ciudad de Guadalajara, que le están dando una pena como si se robara un celular y medio en la Ciudad de México, o un carro, un carro y medio, esa es la condena, no es posible. Así fuera un solo jovencito, una sola niña, merecería una condena mucho mayor. Estaba leyendo, por ejemplo, en estos días también, que allá en Chile detienen a un dueño de un colegio porque puso cámaras ocultas en los baños de las señoritas, principalmente. Entonces lo detienen, le hacen una, lo detienen porque son alertados por las jovencitas, que les avisan a los papás, y los papás van y detienen y confrontan al director, llega la policía, y bueno. El asunto es que en estos días está el juicio, y lo mínimo que le van a echar por grabación, solo por grabación, son cerca de cuarenta y ocho años. Entonces, en este caso, se tenían cinco testimonios, de los cuales dos fueron como arreglados por la parte de Nason, la parte de los abogados llegaron a una negociación para que retiran. Esos son de los que se saben, pero hay otros testimonios que no han querido salir a la luz. Entonces, lo que nos vuelve a llamar la atención aquí y en China, es que la justicia es corrompible. Esa es la verdad. Digo, hay muchas molestias por parte de las familiares de las personas que fueron afectadas, esperaban una sentencia mayor, y esto, pues, no sé, habría que revisar las leyes norteamericanas, pero parece ser también que son muy benévolas, porque si el preso se confiesa culpable, tiene un buen comportamiento, realiza un trabajo social adentro de la prisión, se le pueden reducir las condenas. Entonces, al rato, este hombre, pues, no va a estar a los 16 años, y con ese poder absoluto, al rato puede regresar. Lo más extraordinario es que la agencia EFE hoy, está en los portales, si lo quieren ver en este momento, entrevista a varias personas de la congregación allí en Guadalajara, y dicen los feligreses que ellos están tristes por la condena que le dan, pero piensan todavía que es inocente su líder. Entonces, vemos cómo el dogma se antepone a los casos de justicia, cómo el dogma en las personas es ciega, y cómo estas congregaciones, bueno, así como llegan a estos asuntos lastimosos, reprobables de la pederastía, líderes de este tamaño, han llegado a convencer a gente mucho mayor, en mayores cantidades, de que entreguen a sus hijas a la congregación, y firmen. Esa es una parte, y lo otro, bueno, hay otros que han llegado en otras latitudes, este, a convocar al suicidio masivo. Entonces, estamos, Ramsés, auditorio, ante fenómenos que se repiten en la historia del mundo, y que para el caso mexicano, si debiéramos poner atención, porque finalmente, aquí viene otro asunto. Si los casos, los casos son denunciados en Estados Unidos, es porque ya se pudieron comprobar, pero sabemos, y tú tendrás mayor información, que hay casos de denuncias en México, y en México, como dicen, el país de origen donde tiene registrada a la iglesia, no, nunca se le, se le orilló a convocarlo ante la justicia, al contrario, ese acercamiento que tuvo con el poder, incluso antes de las elecciones, con gente del partido gobernante, lo empoderó más, a tal grado de que está, pues, esa nota y ese acto que es público, donde asisten varios dirigentes de Morena, este, ellos dicen que es un acto de fe, o de buena fe, pero con tintes, obviamente, que religiosos. Muy criticada en ese momento, la actuación y el permiso que le da la Secretaría de Cultura Federal, para acceder a un recinto catalogado, pues, como la principal sede cultural del país, no propiamente para convocar asuntos religiosos, digo, pues, para eso, podría alquilar, pues, el Estadio Cruz Azul, o la Ciudad de los Deportes, o hasta el mismo Auditorio Nacional, que se rentan para esos, para esos, sin, sin ninguna categoría de, de pedir ideologías o, o, o religiones, se rentan como espacios públicos, pero no el Palacio de las Bellas Artes. Entonces vemos que se cumple una justicia, ni siquiera medias, en la décima parte, a un líder religioso en Estados Unidos. Entonces, pues, tengamos nuestra reflexión, porque en el país nunca, no se lleva otro juicio paralelo, no se pide la extradición, no hay una denuncia, pareciera como que la justicia sí se aplica en Estados Unidos, como sea se está aplicando, pero aquí en el país del no pasa nada, ¿no? Esa es mi primera reflexión, Ramsés. Juan, hay varias cosas que quiero que conversemos, que platiquemos, pero para no perder el hilo de tu, de tu reflexión, quisiera recuperar algunas cosas. El juez en Estados Unidos pide una disculpa a la ciudadanía y dice, yo estoy muy molesto por esta situación, pero así es la ley. Si la persona que está inculpada ofrece confesar una parte de los delitos, para no tener que llevar años de pruebas y de testimonios muy dolorosos, hay, lo hemos visto todos los que vemos películas de detectives y de policías en Estados Unidos, sabemos que hay un mecanismo en el, mediante el cual le ofrecen al acusado que si confiesa alguna parte de los delitos que cometió, entonces le van a bajar la sentencia. Esto es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La fiscalía del caso en Los Ángeles, me parece, se ofrece bajarle la condena si el señor confiesa delitos y de docenas, de docenas de violaciones que hubiera cometido, este acepta dos, tres, las cuales están relacionados con actos de sexualidad oral con menores y a partir de esto, el juez tiene que bajar esta sentencia. Una de las testigos, cuyos testimonios hemos recogido en este, en un primer libro que está por editar la la unidad de periodistas de investigación, ahí hay una persona, una chica, que cuando se libra de la acoso sexual y de las violaciones de Nazón Joaquín, se va a Estados Unidos y allá lo denuncia, y cuando lo denuncia, la mamá y el papá de la chica le dicen, pero ¿qué has hecho? ¿Cómo te atreves a ir contra nuestro sagrado líder? Y entonces la vuelven a victimizar. Esta joven, ahora no recuerdo el nombre, ha estado llorando y gritando dentro de la audiencia, diciendo que esto no puede ser. Y entonces el juez, fíjate que interesante, resuelve, bueno, yo no puedo condenar a este señor a más tiempo de prisión porque ya llegó a un acuerdo en la fiscalía, pero ¿qué les parece si a cambio ustedes nos dan su testimonio para que todos los lo conozcamos? Fíjate que qué hermoso dentro de todo, hay una especie de justicia poética, porque si el juez no está impedido o atado de manos, se lo dice así con esas palabras, atado de manos, tied of hands. Sin embargo, le permite a esta chica que se expresa. Y entre las cosas que dicen, hay que recordar que la iglesia de la luz del mundo tiene una catedral en una en un barrio periférico de Guadalajara. Este lugar era una especie de ciudad de Nueva Jerusalén, en el cual vivían las personas en en torno a la iglesia donde se rendía culto. Pero déjame decirte que este que esta pequeña ciudad, esta población, se acaba de abrir recientemente al público. Antes solamente podían entrar las personas que con identificaciones como si se contara de un edificio de la CIA o o del FBI, solamente podías entrar a ese a ese parque temático religioso con identificaciones y por cosas muy secretas. Bien, sin embargo, Juan, este parque temático tiene todavía zonas que no están abiertas al público. Estamos hablando de túneles en los cuales podían entrar los eh la familia Joaquín y con esta familia me quiero referir al abuelo, me quiero referir al padre y me quiero referir a Joaquín Azón García. Allí había una especie de santo santorum o un lugar en donde solamente la familia podía entrar. Por ahí conducían a las jóvenes de catorce, quince años y una vez que estaban eh este que que entraban y que nadie las veía ahí Nazón eh pues las desnudaba, les daba beber alguna cosa, probablemente alguna droga, y eh las sometía a abusos sexuales. En algunos de los casos se habla de que esto ocurrió en una regalera, en fin. Pero ¿qué pasa? Una vez que los padres de estas niñas le decían a Joaquín, oye sí, te voy a prestar a mi hija para que se duerma contigo. Nazón les empezaba a comprar a niñas de trece, catorce años, las empezaba a tratar de seducir con lencería. Y durante una o dos semanas antes de llevarla a la piedra del sacrificio eh o a la cama del sacrificio, pues eh les estaba regalando esta lencería para prepararlas para este acto sexual. Luego se justificaba en el eh diciendo que como él era una persona sagrada, una especie de profeta, pues él en realidad no tenía sexo y que por lo tanto podía estar tanto con hombres como con mujeres. Estos testimonios estamos eh eh que 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 estamos contando acá los tenemos con pelos, señales, con ficha bibliográfica, en este libro que la unidad de periodistas de investigación va a presentar en el mes de julio, agosto, a más a más tardar. Pero bueno, regresando al tema de eh de lo oficial. Eh lo que lo que te decía eh esto esto que 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 tenemos en pantalla es textual una cita del periódico El Financiero que dice el polémico caso sobre una supuesta conmemoración religiosa en Bellas Artes el quince de mayo de dos mil diecinueve nunca fue completamente resuelto. Mientras los medios de comunicación acusaban al recinto cultural de prestarse eh para llevar a cabo una celebración de carácter religioso, las autoridades desmentían el hecho presentando todos los detalles de su organización. Y continúa este texto del financiero. El senador del partido verde, Rogelio Israel Zamora y la PEM, una asociación supuestamente de profesionales, habían solicitado el espacio para galardonar al religioso en su cumpleaños cincuenta, además de presentar la obra El Guardián del Espejo, en la que participaron el coro de la asociación, la orquesta pilarmónica de la Secretaría de Marina, así como once cantantes de ópera. Esto que estoy narrándote junto con el auditorio es una información publicada en El Financiero y aquí en la pantalla estamos compartiendo la liga. Esta publicación no solamente pues dice lo que ya describimos, sino que tiene un enlace a un archivo de El Universal. Este archivo del Universal publica las fotografías sobre este evento. ¿Qué tiene de particular estas fotografías, mi estimado Juan Bautista? Bueno, en primer lugar, que se utiliza el emblema del Palacio de Bellas Artes, se le utiliza para poner una fotografía de Nazón. Se supone que toda publicación que hace Bellas Artes pasa por un consejo de normas. ¿Cómo es posible? Yo no sé, no recuerdo si ya estaba Alejandra Frausto como directora, como Secretaria Federal de Cultura. Pero el caso es que esta documentación con la fotografía de Nazón está en papelería oficial del Palacio de Bellas Artes. Primer cosa muy grave. Se dice que de repente alguien encendió las alarmas y después de esta ópera, de esta composición sinfónica que se llamaba El Guardián en el Espejo o algo así, que se refiere a Nazón, iban a tener, tú has sido seguramente, Juan, a Bellas Artes y te ha tocado en la Manuel M. Ponce, que después de un evento hay un brindis. Entonces, te prestan el balcón. Sí. Para las Bellas Artes, para que hagas un agapé. Bueno, ahí parece que se encendieron las luces rojas y dijeron, no, 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 esto no, es posible. ¿Cómo vamos a ofrecerle a un señor que representa a una iglesia en un gobierno laico, le vamos a ofrecer este espacio? Entonces, al final lo cancelaron y se lo llevaron a otra parte. Bueno, de todas maneras, el daño ya estaba hecho. Pero, eh, uno de los, eh, de las fotografías más impactantes de el del Universal muestra al entonces senador Martí Batres, que llega con una mujer bellísima, espectacular, se le ve entrar, y luego Martí, que niega haber acudido al evento. Pero, bueno, pero, pero resulta que dice, bueno, es que sí fui, pero nada más fui invitado. Fui un invitado más, dice Martí Batres. Pero he aquí que alguien que estaba muy listo, eh, tomó una fotografía desde muy lejos, se ve muy burborroso. Y en esa fotografía, está aplaudiendo Martí Batres, y a un lado suyo, ¿Quién crees que está? El señor Nasson. Sí, está saludando, ¿No? Eh, está aplaudiendo. Ah, está aplaudiendo. Están los dos en el, en un palco de honor, Nasson y Martí Batres, están en la ceremonia, o sea, está en pleno festejo. Están aplaudiendo, me imagino que esta fotografía tomada, tomada, se encienden las luces, termina la sinfonía, esta del guardián en el espejo, y en ese momento alguien toma su cámara o su celular, lo enfoca al balcón de honor, y ahí se encuentra a Martí Batres. Todavía aquí, Juan, no pasa nada. Todavía aquí no, 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 no pasa nada. Pero resulta que el universal solicita al Palacio de Bellas Artes eh información de quién fue el que alquiló el recinto del Palacio de Bellas Artes. ¿Y qué crees que le contestaron, mi querido Juan? Que era información de seguridad nacional y por lo tanto no podían decir quién alquiló el Palacio de Bellas Artes. Eh el que sí el que sí acepta a ver eh participado en el en la contratación del recinto es el senador del Partido Verde, Rogelio Israel Zamora. Esta organización, asociación de profesionales, dice, sí, bueno, sí, nosotros habíamos solicitado eh eh porque era el cumpleaños cincuenta de nuestro amado líder eh presentar la obra que se llama el guardián en el espejo. Estoy estoy repitiendo. Sí. Pero cuando el universal solicita la información se la niegan y le dicen que la información va a estar reservada, fíjate, va a estar reservada hasta el año dos mil veinticuatro. ¿Por qué hasta el año dos mil veinticuatro? Porque en el dos mil veinticuatro termina el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Entonces ahí están ocultando algo que no lo sabemos. Nada más que resulta que cuando eh esto tú me estabas escuchando antes de entrar a la pantalla que uno de los participantes se llama Julio Menchaca. Julio Menchaca de repente el partido Morena llama a elegir al abanderado de el de Morena para ser nombrado candidato a gobernador por el estado de Hidalgo. Y en la primera ronda, en la primera ronda, se este votan y dicen el que sea menos Julio Menchaca. Porque Julio Menchaca es muy pedante, fue acusado en la mañanera de que paga ocho dólares al año, en fin, y bueno, ya no te voy a quitar mucho tiempo, pero resulta que al al presentar esta esta documentación Julio Menchaca queda afuera, pero Mario Delgado dice no, el candidato va a ser Julio Menchaca, oiga, pero Julio Menchaca no está entre los inscritos, va a ser Julio Menchaca. Oiga, pero y entonces Mario Delgado dice, y el que hable mal de Menchaca, lo expulsamos del partido porque la ética del partido dice que no podemos hablar mal de un compañero. Oiga, pero es que el señor ya fue acusado en la mañanera de que paga ocho pesos, perdón, ocho pesos binestrales de luz en un edificio de cuatro pisos, y uno de los integrantes de esta unión de periodistas de investigación, de la unidad de periodistas de investigación, lo presenta en la mañanera y se lo dice a López Obrador, y López Obrador contesta, bueno, no adelantemos vísperas, vamos a esperar, etcétera, etcétera. Con esta acusación, Menchaca se vuelve el candidato, y él es uno de los involucrados en la cuestión esta del Palacio de Ríos Artes. Bueno, yo yo aquí lo que llamo la atención, Ramsés, y al público que nos que nos vea, es la reflexión de por qué en México no hay una denuncia. Yo no veo manifestaciones ni el año pasado, ni ni este, ni hoy que se está dando el veredicto. La justicia está o está dormida, o las víctimas fueron amenazadas, o hay una intimidación colectiva, es lo que más me me llama la atención, independientemente de la condena tan menor que le dan a este a este líder. Y lo otro que abre una, pues dos son dos grandes temas y dos lecciones que deja, yo creo, más para los periodistas. Primero, la impunidad que se da sobre este tipo de personajes muy poderosos de los clanes religiosos, ese es, ese es, ese es importante en el caso de la pederastía, ese es, ese es uno. Y otro, que habría que estar atento a este acercamiento de este tipo de congregaciones con el poder. Decía Manuel Buendía que siempre las puntas se encuentran arriba, la iglesia es uno de ellas, y esta religión, y estas, estos grupos, estas organizaciones, estas asociaciones civiles como están registradas en la Secretaría de Gobernación, han crecido de manera exponencial en los en las últimas décadas. Esta iglesia se ha fortalecido y pareciera que el daño moral es hacia su líder en México, no es hacia hacia las víctimas. O sea, hoy pareciera que esta iglesia está dolida porque le mancharon a su líder, porque lo tienen detenido, están tristes los feligreses en México. Entonces, creo que esa parte abre un una línea de investigación para ver por qué en México este este tema no 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 se ha movido un ápice en estos momentos. Y tengamos en cuenta que esta congregación empezó a surgir de manera más poderosa al concretarse, irse conformando el asunto de las alianzas, los partidos y la y la sociedad civil y las acciones religiosas con quien llegaba el poder en ese momento, porque hay testimonios no solamente de esta congregación, de varias que en su momento se reunieron no solamente hoy con quien dirige el país, sino también con otros aspirantes a la presidencia. Entonces, seguramente esta organización se estará acercando al próximo candidato. Esa es la verdad. Entonces, creo que nos deja esa 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 elección de estos intereses fuertes, abiertos, no son ninguna organización clandestina, la forma en que operan y hacen acuerdos y que están más allá de el espíritu terrenal de los de los ciudadanos. O sea, no podrían alcanzarlo si no es por por periodistas de unidades de investigación o periodistas preocupados con este en la búsqueda siempre de la de la de lo útil público y de lo que de lo que pasa en la vida pública, no es que estemos hablando de que está bien, está mal, sino simplemente hay algo como que se trastó, que es como si un día se le actuó al cardenal oficiara una misa en Palacio Nacional, digo, sería algo medio extraordinario, ¿no? Bueno, entonces, eso es algo, entonces que un periodista diga, oiga, pues creo que hay, creo que este recinto no está hecho para esto y tiene otra configuración, ¿no? Entonces, creo que esa reflexión, por más inocente, inútil, ociosa que parezca, ahí es donde está la noticia y es donde debemos, este, estar pensado y estar reflexionando. Sería mi mi comentario, Ramsés. Gracias, Juan. Bueno, mira, antes de que te retire, solamente quisiera dar algunas cosas relevantes por lo que tú estás diciendo. Una de las víctimas de Nazón, Joaquín García, fue un joven que cuando avisó lo que estaba ocurriendo, pues lo intentaron matar. Entonces, él viajó a Estados Unidos y en Estados Unidos fue capturado por una banda delictiva, le disparó y lo dio por muerto, así de grave. Entonces, el joven sobrevivió y lo denunció en Estados Unidos y fue gracias a que Nazón hizo un viaje a Estados Unidos que las autoridades del FBI estaban alertadas y como tenía acusaciones en Estados Unidos, por allá lo capturaron. Aquí en México no ocurrió nada, aquí en México jamás se abrió la investigación, por lo cual, pues, quiero, pues, reforzar este concepto que tú tienes de que no, en primer lugar, un señor que se llamaba Leonardo Saciacia, un italiano que después fue retomado por Federico Campbell, padre de uno de nuestros compañeros también en la unidad, que es Federico Campbell Peña, él decía, no existe crimen organizado sin la participación del Estado. Y en este caso de este, de este pederasta, pues, no habría podido avanzar hasta donde avanzó si no hubiera tenido el apoyo de autoridades de diverso tipo, autoridades políticas y autoridades del poder judicial. Pero también me parece que es muy importante recordar, Juan, que la luz del mundo se creó en Guadalajara en el marco de la guerra cristera. El Estado mexicano y lo que sería el abuelo del Partido Revolucional Institucional, el Partido Nacional Revolucionario, tenía una parte política y una parte, este, una parte policiaca. Entonces, y otra parte federal con el ejército. Lo que ocurrió entonces es que personas muy ligadas a Marcelino García Barragán, que fue histórico secretario de la Defensa Nacional por los acontecimientos de 1968, pero ya en los años 30, el abuelo del PRI protege a la luz del mundo como una forma de control ideológico, porque los extremistas católicos de los cristeros estaban en la zona del Bajío, en en Guanajuato, y en el occidente, en Guadalajara. Así, la luz del mundo crece con el apoyo del Partido de Estado, que después fue el Partido Revolucionario Institucional, y aquí lo interesante es cómo, pues, alguien se pone listo, ya sea Martí Batres, o algún otro de los legisladores, y dice, vamos a quedar bien con Nazón, y le vamos a alquilar, a prestar el Bellas Artes, el Palacio de Bellas Artes, para que se haga rico. El poder político y el poder empresarial, el poder empresarial, que se encuentra, por ejemplo, detrás de un señor como fue el líder de la, de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, que también desafortunadamente no pude, no pude subir, porque el formato está muy viejo, pero hay dos programas de Canal 40, uno de ellos se llamó 50 años, es una historia, medio siglo, y estoy poniéndoles aquí en pantalla la clave, por si lo quieren ustedes observar, se encuentra en YouTube, y hay otro programa que trata sobre la, el atraco al chiquihuiti. Todo esto, ¿por qué tiene relación y por qué quería conversarlo contigo antes de que tengas que retirarte, Juan? Porque ese programa de los legionarios de Cristo, provoca un boicot contra Canal 40, concesionado por Salinas de Gortari a Javier Moreno Valle, ese programa, empiezan a haber amenazas de que van a poner una bomba en Monterrey, etcétera, y el programa sale al aire. Pero dicen que la venganza es un plato que se sirve mejor frío. Ricardo Salinas Pliego entra, va con Javier Moreno Valle y le dice, yo te rescato tu canal en quiebra a cambio de que me des acciones del canal, y que si tú en un determinado tiempo no lo vuelves un éxito comercial, o por lo menos de sobrevivencia, yo me quedo con el canal. Pasan los años y con Vicente Fox en la presidencia de la república y Marta Sagún, sobrina de Marcial Maciel, se proyecta el chiquihuitazo. Y hoy CNI Canal 40 pertenece a Televisión Azteca por un golpe, por un acto delictivo que encabeza Ricardo Salinas Pliego. Pero después, este programa, que también les voy a poner al aire, se llama Mientras Dormías, me voy a permitir poner en pantalla el enlace, en Mientras Dormías, el Canal 40 logra documentar cómo Televisión Azteca hace todo un montaje, tipo Genaro García Luna, para decir que hartos de que no les paguen, los ingenieros de Canal 40 le entregan por su propia voluntad el chiquihuit. Y cuando a el señor Vicente Fox le preguntan, bueno, pero, ¿qué opinas? ¿Cómo cómo cómo está el Estado de Derecho en México? Que permites que un grupo de pistoleros armados lleguen y tomen una frecuencia federal, porque hay que recordar que todavía está la fecha, a pesar del streaming y el internet, pues las ondas de televisión viajan por el espacio aéreo mexicano. Y le preguntan a Vicente Fox, ¿cómo permites que esto ocurra? Y Vicente Fox contesta con una frase célebre. ¿Y yo por qué? Es una de las anécdotas del periodismo. Juan, ¿tenías otros compromisos? Fíjate que el tema, si es que me tengo que ir, pero, pero abres muchas interrogantes que me obligan a quedarme unos minutos más por dos temas muy importantes. Vamos a concluir primero el de la pederastía y después vamos a retomar el cerro del chiquihuit y vamos a, vamos a hacer una subtitulación que diga algo así como cuando las puntas del poder se acercan y ahorita vamos a reflexionar sobre eso. Nada más quiero decirte que así como sucedió este asunto de la luz del mundo. Lo mismo ha pasado con la iglesia católica, Ramsés Auditorio. Hay denuncias fundadas, históricas, de padres, muchos sacerdotes mexicanos, para llamarlo con su concepción, como son padres y cardenales que abusaron por muchos años de jovencitos, de niños, y que fueron denunciados, pero que la cúpula de la iglesia católica, cuando estaba el señor Norberto Rivera al frente, las detuvo, las ocultó, las inhibió, amenazó, dijo que no existían, y descalificó en su momento a las mismas familias. Yo conocí y ayudé a divulgar el caso del jovencito Jesús Romero Colín. Jesús Romero Colín dio una familia de extracción, vamos a decirlo así, este, humilde, aquí en, en San Agustín de las Cuevas, en la delegación Tlalpan. Entonces, ahí oficiaba el padre Carlos López Valdés. Entonces, un cuate, aparentemente, como todos, con una cara como benevolente y oficiando misa. La familia, en algún momento, se vio ante una precariedad económica y la mamá. Llevaba mucho al, a los, a los hijos, eran tres integrantes de la familia, este niño tenía como alrededor de siete, ocho, siete, seis años, seis, siete años. Entonces, se dio cuenta que en la iglesia necesitaban como monaguillos, como ayudantes, entonces, pues, iban acá los fines de semana. Acá fue el acercamiento con, con este padre, con esta, con esta, con esta iglesia muy tradicional ahí en Tlalpan, el mero centro histórico de Tlalpan, la principal, digo, porque hay varias iglesitas alrededor de los, de los siete pueblos de Tlalpan. Entonces, el padre le dice, oiga, ¿y por qué no mejor me lo deja? Yo veo que usted tiene, pues, como que tiene mucha necesidad, aquí va a tener casa, va a tener educación, yo lo voy a cuidar, puede ir, lo pueden venir a ver cuando quieran, o pueden, o puede ir a visitar los ustedes los fines de semana para que me atiende aquí en la, en la casa. Y se queda vivir cinco años con el padre, la familia lo deja ahí, y lo ve cada fin de semana en la iglesia, pues, como monaguillo, ofreciendo, este, poniendo un instrumental, y pasando la limosna, y bueno, ayudando al padre ahí a la confesión colectiva, y aquello se ha convertido en un verdadero infierno para Jesús Romero Colín, que no podía, pues, ya, ya estaba más jovencito cuando empieza en una serie de contradicciones de que él fuera utilizado de esa manera sexualmente, y que además le tomaba fotos. Él se lo logra contar a la hermana, a Violeta, Violeta lo cuenta con algunos abogados, me lo cuenta a mí, y empezamos a buscar la forma de denunciar al sacerdote, y el reportaje llega no redactado por mí, en todo caso sugerido por mí, a las páginas de la jornada, no quiero mencionar quién me escribe en ese momento, porque no tiene ningún caso, tiene caso la denuncia, y el asunto es que el chico, cuando él está amenazado, y lo está manipulando el sacerdote, y lo amenaza incluso de muerte, le dice que sabe todo sobre su familia, y que les va a decir realmente él quién es, y su familia lo va a aborrecer, y se le van a cerrar las puertas de la iglesia, y se le van a cerrar las puertas de Dios, imagínate. Entonces, se realiza la denuncia, porque el chico, este Jesús Romero Colín, logra robarle una laptop con la que le tomaba las fotografías, o al menos ahí las tenía, y videos. Entonces, sácalas, se sale un fin de semana, y se va de la ciudad, y se va escondido, entonces empieza un hostigamiento contra la familia, por parte del sacerdote, este, y después fueron una especie como de, pues no, no abogados, sino porros amenazar a la familia para que dieran con el paradero de Jesús Romero Colín, la mamá no sabía, hasta que después ya en algún, en algún momento los logra contactar, y le confiesa a él todo lo que pasó en ese tiempo, y le muestra las fotografías, y bueno, el papá y la mamá quedaron impactados porque no daban crédito de lo que ellos sabían, sin querer, por dejado y permitido, ¿no? Entonces, este, se unen muy forzosamente, este, con mucha lástima a la, a la causa de su hijo, y empieza un peregrinar por el mundo, fíjate nada más, Ramsés, este jovencito llegó hasta Roma y no pudo ser recibido por el papa, los guardias lo, lo detuvieron, después hay una cumbre, incluso, una cumbre histórica contra la pederastía en Cuba, va, va este cuate, ya más joven, este, y no logran, nada más logran entregarle un, a distancia, un este, un mensaje con unas mantas, porque las, los acuerdos de la iglesia católica con el Vaticano son muy poderosos, digo, tan poderosos son, digo, estoy hablando como un periodista, que cuando yo estuve por allá, preguntaba, para mi asombro, por qué, abajo, a un lado de la tumba de San Pedro, está el primer nicho de dedicado, así, un, un enorme, este, santuario, a la Virgen de Guadalupe, entonces, el administrador del Vaticano, o uno de los administradores, me comentó, que porque la iglesia católica es de las que más aportan económicamente al Vaticano, y por eso es, y así es, y por eso tiene, tiene esos, esos acercamientos, y esa, y ese privilegio de que esté la imagen de la Virgen de Guadalupe a un lado de la entrada al santuario donde está sepultado, este, San Pedro, ¿no? Esto que pareciera anecdótico y fuera de lugar, no lo es, porque en su momento entrevistamos, o tratamos de acercarnos con Norberto, jamás ni una entrevista en ese sentido, siempre desdeñó, acusó y señaló a las familias de las víctimas en México de, por los pederastas mexicanos, y apenas ya fue hasta después que la iglesia acepta que tiene esos casos, pero no pasó a mayores, en este momento, este señor que fue detenido, Carlos López Valdés, después de mucho tiempo, lo cambiaron de una congregación, lo mandaron como a Oaxaca, después de San Luis Potosí, pasaron alrededor de, después de la denuncia, como de cuatro o cinco años, hasta que logró ser detenido, gracias al activismo de Jesús Romero Colín, quien en el camino judicial, se fue encontrando como con otros quince o veinte casos de víctimas de pederastas mexicanos, de padres de sacerdotes mexicanos, y fue detenido y finalmente fue, fue este recluido en el, en un, creo que lo trajeron acá a la ciudad de México, al reclusario Oriente, y murió, murió, este, no se sabe por qué enfermedad, pero se señala que murió, entonces entrevistan a Romero Colín, que qué pensaba, que si lo perdonaba, y dijo, pues yo no lo puedo perdonar por todo el daño que me hizo, y si es que existe Dios, creo que dudo que él también lo perdón, ese es un testimonio, esa es una parte, lo otro que ya es más anecdótico, porque esa palabra a ti te gusta utilizarla mucho, es muy anecdótico, el tema este del chiquihuite, cuando digo que las puntas se encuentran, Moreno Valle, que es el que funda antes de llegar a Cenecanal 40, él, él tiene la agencia Tevescom, y ahí en la agencia Tevescom, que eran en los años ochentas, finales de los ochentas, es la primera agencia de noticias por internet, pero nada más era puro texto, con una foto pegada, y entonces eran por páginas, y yo llegué a ser ahí el jefe de información, estaba colaborando ya por ahí también nuestro Pepe Reveles, Francisco Fé Álvarez, ¿no? Y en ese momento ahí se empieza a cosechar la idea de que Moreno Valle tuviera un periódico, y es ahí donde empieza la figura del independiente, me toca estar todavía con Miguel Bonasso, con Mardini en el argentino, con Nelson Keima en el chileno, con Juan Antonio Zúñiga de la jornada, estaba en ese momento ahí, estaba, este, porque fue por etapas, primero también estuvo Fernando Benítez, que era como el primer gran directivo, hasta se dijo, hasta fuimos a realizar un, una especie de desayuno ahí al convento de San Ángel, para celebrar que íbamos a tener oficinas, nunca se concretó eso, después vino otra camada de, de posibles hacedores, donde se pone al frente, arriba Palacio, también ahí, en ese momento, en ese momento, no estoy hablando cuando ya lo adquiere, este, este, el exnovio de, de Rosario Ibarra, de Rosario, de Rosario Robles, ¿no? Carlos Aumado. Este argentino, Carlos Aumado. Carlos Aumado, que yo te puedo ir a dar una pequeña paréntesis. Pero nada más voy a ir a terminar, entonces, este, ya que ello no se logra hacer, hay demandas contra Moreno Valle, tal, queda aquello dormido, y ya después, este, por información, porque llegó el tal Ahumada, queriendo tener a parte de sus equipos de fútbol, quería tener un medio, alguien se le acerca y le dice que, este, quién tiene, porque él quiso registrar el nombre del medio, entonces eso te lleva mucho tiempo, te lleva alrededor, en ese momento te lleva alrededor de casi un año, comprobaciones, tenías que tener los ejemplares, la distribución, la autorización por la Secretaría de Guayas, no, comprar un titular es muy, muy complicado, entonces le dijeron, es mejor que lo compres en lugar de que lo hagas, mejor este, ahí está el independiente que nunca salió a la luz, solamente hubo un ejemplar que se llegó a formar en papel, como en un primer diseño, en un primer boceto, y no pasó a mayores, entonces ya, años después, ya llega Carlos Aumado y le compra a Moreno Valle, él, y se lo cambia por una información también, él, el título de el independiente, y bueno, otra historia, de qué estamos hablando aquí también, cuando hablas del chiquihuite, que tal, y que Fox, bueno, Fox al mismo tiempo, después hizo de las suyas, cuando está en quiebra la cooperativa Excelsior, él se asocia con el Legario Vázquez Raña, y pone a los hijos de Marta Sagún, con otra empresa que entonces dirigía Pedro Ferriz de Conn, para comprar y adquirir las acciones de el Excelsior, entonces no se podía vender el Excelsior por los impuestos que le debía al gobierno, la cooperativa Excelsior en impuestos le debía cerca de 600 millones de pesos, entonces ya el valor mismo de la esquina de la información, con la vieja maquinaria, no pagaba ni la deuda, entonces Fox interviene para que le le condenen la deuda de Hacienda a los nuevos compradores, entonces así es como engañan a los trabajadores de Excelsior, les pagan una bicoca a los que eran los cooperativistas, y entra Legario Vázquez, con los dos hijos de Marta Sagún, y Pedro Ferriz de Conn, en una nueva asociación para hacerse de las acciones del periódico en la Excelsior, como eso, así operó, así hubo la negociación, después al paso casi de un año, por presiones políticas y periodísticas, los hijos de Marta Sagún venden las acciones, y bueno, después ya sabemos el desenlace terrible que se da, y se le arma la salida a través de un de un chisme sexual, que en mi opinión no tendría nada que ver, a Pedro Ferriz de Conn y lo, y lo, y lo corren de la empresa, y lo, y le sacan de las acciones, le reducen sus acciones, y Olegario se queda con el periódico Excelsior. Y ahí, mira, podríamos hacer seis programas. Por eso te dije, es que eres muy provocadora. No, es que déjame decirte, pues es que ya que estamos en esta, en esta serie de programas de la Nueva Unión de Periodistas Democráticos, y de la Unidad de Periodistas de Investigación, pues estamos recuperando la historia del periodismo en México. Entonces, bueno. Decía Germán B. B. L. Hauze, que es muy distinto hacer crónica, pero lo que contamos nosotros, se convierte en una crónica vivida, ese es el concepto que me gustó de él, por ciertos reportajes, porque dices, o sea, tú no estás contando lo que viste, ni lo que leíste, ni lo que analizaste, sino lo que viviste, y fuiste parte de ese proceso, cual haya sido tu destino, estuviste presente, y viste cómo se dieron los hechos. Y ese es nuestro caso, Ramses. Déjame tratar de ser muy breve, retomando, hay una definición que me gusta mucho de la entrevista, que dice que es seguir el surco que traza el otro. Y pues tú ya abriste el hoyo, así que me permites. Cuando es Carlos Salinas de Gortari, el que le otorga la concesión a Javier Moreno Valle. Javier Moreno Valle era, es, es hijo de un ilustre médico mexicano que fue gobernador de Puebla. Este Rafael Moreno Valle había traído a México la cepa del sarampión para poder producir las vacunas en México y no tener que importarlas. Este gobernador, que fue gobernador de Puebla en la época de otro poblano, que es Gustavo Díaz Ordaz, fue encargado, porque en la Secretaría de Salubridad, que también se encargaba de obras públicas, de ver todo el asunto de la potabilidad del agua en la Ciudad de México para las Olimpiadas de 1968. Y resulta que la el única, la única agua potable que había en los restaurantes de México era la de la cadena de restaurantes Sambons. Pero bueno, este es un poquito de del contexto de por qué es importante el padre. Agua potable y certificada, porque así había agua potable. Y había los garrafones todavía de cristal, que vivían en las calles. Bueno, en realidad nosotros bebimos desagüe y no nos pasó nada. Para los extranjeros internacionales, fue en Moreno Bahía, y cuando dijeron cuál era el gran problema del agua, dijeron es que el problema, gran problema de salud en México es la potabilidad del agua. Y entonces él, como secretario de Salubridad y Asistencia, se encargó de modificar los sistemas de agua potable en el país, desde la Secretaría de Salud, fíjate qué importante. Pero qué bien. Ahora, Javier Moreno Valle se va a estudiar a Europa y una vez que se encuentra allá, conoce el teletexto, que se llama la trama vertical suprimida, Sí, sí, sí. De ahí salen las siglas TVSCOM. ¿Qué significa esto? Que antes para estar en televisión solamente se utilizaban las rayas horizontales, pero técnicamente la televisión transmite rayas horizontales y rayas verticales. en ese momento, entonces, Javier Moreno Valle dice, vamos a usar las rayas verticales para transmitir texto y así crea TVSCOM, que es un avance tecnológico importantísimo, que vive muy poco porque rápidamente llega el internet. Entonces, TVSCOM queda un poco fuera. Los noticieros que transmitíamos en ese momento, lo transmitíamos la voz por línea telefónica y ese texto, esa fotografía, en esa trama vertical. Y nosotros teníamos una especie de directorio del 100 al 109, eran notas nacionales, del 200 al 209, notas internacionales, del 300 al 309, espectáculos y de 400 a 409. Y bueno, esa, toda esa sección que tú dices, nosotros la dejamos ya muy afinada, cuando digo nosotros, porque yo estuve como jefe de información, ya da un vuelco y lo tengo que decir al aire y no me importa, porque cuando Pepe Cárdenas es corrido de la televisión mexicana en Canal 13 por dar, adelantarse a dar a conocer el resultado de un concurso Miss Universo, se cae la publicidad porque está pactada las pautas y bueno. Entonces se queda sin trabajo y va a dar a Estéreo 100, que entraba en su noticiero en las mañanas. Yo estuve con Pepe Cárdenas un año al aire dando las íntesis de información. Entonces yo ya termino con él, algo sucede que no estamos de acuerdo y me acuerdo muy bien que un 7 de junio él prácticamente me despide. Yo me voy a TV Scom, ya estaba yo también en Canal 11 y en eso dice Cabal Zeta, Hernán Cabal Zeta, el que fue jugador de fútbol, que era uno de los directivos ahí. Dice, es que nos hace falta un personaje que tenga que tenga imagen, que sea líder, que tenga auditorio, porque así no la vamos a hacer con este equipo. Dice, estamos figuras. Y digo, pues yo conozco a uno, no me llevo ya muy bien con él, pero se los puedo proponer. Entonces yo, yo soy, para que quede claro, que le propone a Hernán Cabal Zeta contratar a Pepe Cárdenas. Y yo le aviso, le hablo a Pepe, le digo, oye, a pesar, no hay ningún rencor, Pepe, te van a buscar, porque aquí requieren de una persona de tus características. Y efectivamente llega el Pepe Rebel, el Pepe Rebel, bueno, Pepe Rebel ya se había ido. Llega Pepe Cárdenas y se hace, este, pues, del noticiero lo tenía las mañanas, para acá podía estar después de mediodía, hasta en la tarde, y toda una redacción en un primer piso que tenemos ahí en, estaba ahí por, por Polanco, por ahí estaba la, la, la oficina. No, estaba acá por Enlajes de la Independencia. Bueno, estábamos por ahí. Pues no pasaron ni quince días cuando el señor Pepe Cárdenas monte en cólera por alguna razón que yo desconozco y me pide que me vaya. Le dije, pues, tú no eres nadie para correrme. En todo caso que venga el dueño a despedirme. No, 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 no podemos trabajar juntos, no sé cuántas cosas, hasta que interviene Francisco Fe Álvarez y le dice, oiga, Pepe, no es la mejor forma de un periodista que acaba de llegar para, para tomar así las decisiones, y yo le pido que tenga un mejor comportamiento con Juan. ¿Quién fue quien lo propuso en el lugar que usted está ocupando? Que además, usted ya me quitó mi silla. Y ya, yo me salí esa. Los demandé, obviamente que gané el juicio, pero ya hasta ahí quedó mi relación con, con el señor José Cárdenas, que se enojaba mucho porque Pepe en algún momento empezó a escribir en el, en el Ovaciones, y pues nadie sabía quién era José Cárdenas, ¿no? Pepe Cárdenas, ¿quién era? Nadie. Oye, a lo mejor tiene un nombre y una opinión muy ligado a, a un pensamiento, este, más apegado al poder, esa es mi opinión personal, que lo he dicho y se lo puedo volver así de frente, esa es mi opinión que yo tengo de Pepe. Pues no es bien al contrapoder, ¿eh? Porque Pepe Cárdenas ahorita está, pasó de tener todas las voces a tener solamente las voces. Sí, pero al poder económico y al, y al poder político en su momento cuando le conviene, o sea, sí, también se ha ganado una reputación, este, de gente ligado con el poder, y por el poder es el poder la punta de lo que signifique poder, digo, si me dices que Pepe, si me dices que está con los de abajo, lo dudaría mucho, si me dices Pepe, que Pepe Cárdenas es de izquierda, lo dudaría mucho, digo, estoy dando una opinión y no creo que por esto sea sancionado, y lo, y lo hago en buena lead, este, y le tengo un gran cariño a Pepe, de repente lo escucho, no comparto sus opiniones, algunas me agradan, otras no, quizá el tono de hoy de él es, es muy ríspido, es lo que, lo que veo con él hoy, oye, tiene un tono muy, muy molestón, muy enojón, y eso no creo que le vaya bien a él, ni a la estación, pero bueno, ahí tiene su, su público, ¿no? Pero me das pie, Juan, porque justamente yo llego a trabajar a TVScom, cuando tú te vas, y yo llego, y entonces fui jefe de información, se llamaba jefe de turno en la plaza, entre las once de la, entraba a trabajar a las once de la noche, salía a las ocho de la mañana, porque por cierto llegué a pesar más de noventa y ocho kilos, porque me la pasaba tomando café con azúcar y enchiladas y tortas y las cosas que puedes comprar a esa manera. Sí, sí, sí. En ese momento, eh, Carlos Salinas de Gortari, da un manotazo, y dice, no puedes salir un periódico como el independiente. Te ves cómo era la parte tecnológica, bonita, eh, progresista, pero, eh, desde el punto de vista tecnológico, pero el independiente era el gran periódico, con Raimundo Riva Palacio, con, eh, otro compañero, eh, de la UPD, que era, eh, Miguel Bonasso, que se iba a encargar de la parte internacional. Pepe Cárdenas también fue miembro de la Unión de Periodistas Democráticos, él estuvo. Sí. En la elección donde yo resulté secretario de relaciones laborales. Con, 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 con este. Con Jorge Meléndez. Jorge Meléndez, claro. Pero eso no es el punto, el punto es que Carlos Salinas de Gortari dice, no puede salir un periódico como el independiente, a pesar de Fernando Benítez, etcétera, México no está preparado para un periódico donde se digan tantas verdades. Sí. Entonces. Incluso les incautan la, porque la maquinaria llega, pero eso ya pasa con Cedillo. Sí. La maquinaria, la maquinaria se queda en Ciudad Juárez. Sí. Pero, pero esa línea es de Gortari el que dice el independiente no va. Sí. Se queda el cabezal, y entonces como premio de consolación, le dice a Javier Moreno Valle, mira, tenemos una banda que se llama UHF, y en la ultra alta frecuencia hay mucho espacio. ¿Qué te parece si en lugar del periódico te voy a dar la concesión de un canal? Eh, en ese entonces Javier Moreno Valle estaba casado con Gina Díez Barroso, una persona muy ligada a Televisa, etcétera. Sí. Se lanza el canal cuarenta. Javier Moreno Valle, para más datos, eh, empieza a limpiar el cerro de Chiquihuite, en la parte de abajo, construye una carretera en los últimos dos kilómetros antes de llegar a la punta, y pone la antena de televisión más grande de México en ese momento. Una antena mejor colocada que las de Televisa, porque la 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 antena de Chiquihuite se se encuentra en el la 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 antena de canal cuarenta se pone en el cerro de Chiquihuite, mientras que las antenas de Televisa están atrás, en otro cerro que se llama el cerro del padre. Javier Moreno Valle se endeuda porque no tenía dinero, como a pesar de ser hijo de un ex gobernador de Puebla, no tenía dinero para un canal de televisión, pero se endeuda, limpia, y pone todo listo para que llegue el helicóptero, esto era ya diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, cuando iba de salida. El error. Salinas de Gortari. Limpian todo para que llegue el helicóptero, y era a la hora de la hora después de un gasto de varios cientos de millones de pesos, Carlos Salinas de Gortari dice, yo ya me voy, ahí se lo dejo a Cedillo, y ahí hagan cebola. Y nace Canal 40. Pero, dicen, ¿qué podemos hacer, cómo podemos hacer un canal de televisión, CNI, si no tenemos dinero? Y entonces dicen, pues lo más barato es poner noticieros. Y entonces había un sistema que se llamaba Telemundo, donde el conductor principal era un mexicano de Veracruz, que se llama Raúl Peinberg. Y entonces, mientras había dinero para producir, empiezan a reproducir la señal de esta señal. Y entonces deciden que vas a llamarse canal de noticias e información. Y eso es lo que significa CNI. Y después deciden, la frecuencia se llama XHTBM, que significa Televisión del Valle de México. Pero, Agustín Granados, otro colega que entonces. Sí, histórico. A Pepe Cárdenas. Fíjate que, ahorita que nada más para que el público lo sepa, Agustín Granados, en 1964, él ya trabajaba en el Excelsior, y cuando entró en el Excelsior, o en el Heral, en el Heraldo, creo. Y cuando se da la idea de generar, por primera ocasión, un noticiario en Televisentro, que lo conduce ya Jacobo Zabludowsky, él es de los primeros reporteros de de la televisión mexicana, Agustín Granados, para el noticiero en Escafé, con el negro Guzmán, también. Con otro compañero de la Unión de Pérez de México. Así es, así es. Bueno, aquí el punto es que aquí XHTBM, Televisora del Valle de México, es las siglas de Moreno Valle Invertidas. Y entonces Agustín Granados le hacía la burla a Javier Moreno Valle, de que era XHTBM, pero era Moreno Valle Invertido. En fin, sale el proyecto de 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 Canal 40, y una de las personas que había participado en el proyecto del Independiente, se llama Ciro Gómez Leiva. Sí, claro. Cuando Pepe Cárdenas se aburre de trabajar sin cobrar, este, a mí me fue al revés que a ti, a mí me ofrece la jefatura de información, después me ofrece la jefatura de redacción, y luego nos fuimos a desayunar a un lugar que se llama, en un lugar de la mancha, a espaldas de 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 Canal 40, y me dice oye Ramsés, pues tú en todo la haces bien, ¿qué quieres? Jefe de información, jefe de redacción. Y yo, pues me quedo muy orgulloso, porque yo era un reportero, este, sin mayor pena y gloria, aunque en Canal 40, en perdón, en Enfoque, yo había tenido un éxito fenomenal, al grado que el primer noticiero de la radio en México era el de Gutiérrez Vivo, y luego seguíamos el de Pedro Ferriz de Conn, y Enfoque de Estéreo Cien. Oye, permíteme hacer un, ahora sí, como un cintillo, yo creo que ya estamos, no en la hora del amigo, sino en una sección que podría denominarse, venga a tomar café con los periodistas, porque ya, ya es una crónica muy, muy, de muchos, muchos elementos sueltos, muy de camaradería, donde está la narración como ha sido, ¿no? Sí, no, bueno, pues Juan, martes y jueves está este programa al aire, tú dices. No, yo digo para que invitemos a más, digo, pero concluye, pero concluye. No, bueno, concluyo, entonces, este, me nombran, este, después de pensarlo, le dije a Pepe, Pepe, mira, te lo agradezco de corazón, pero yo no soy gente que pueda estar en una redacción, yo me fastidio, yo necesito estar en la calle. Y entonces, me nombran reportero triple A, o sea, el de mayor suerte. Ah, caray, ah, caray. Con Eduardo Monteverde, un médico mexicano. Saludos. Oye, vive Monteverde, vive, por ahí anda. Acabo de sacar un libro sobre anécdotas de la medicina, que está maravilloso, les recomiendo. Lo saludas, ahora que lo veas, claro, sí me acuerdo de él. Pero Eduardo parecía una enfermedad crónica, depresión. Oh, qué feo. Y después de que nos fuimos a hacer un programa a los albergues, donde van todas las personas que no tienen dónde dormir, y hay historias ahí. Ese, ese programa se perdió, se lo robaron en la, en la, en la, en el canal 40. Pero hay unas historias maravillosas de una persona, por ejemplo, que se suicidó, o se quiso suicidar, pero no pudo suicidar, si nada más se quedó ciego. Y entonces, y las, y las historias de poder en los albergues para indigentes son, pero verdaderamente maravillosas. Pero por esas épocas, Eduardo Monteverde padeció una, se agravó su depresión crónica, que a pesar de ser médico, nunca pudo controlar, y creo que hasta la fecha no la ha superado. Y, bueno, me quedo ahí como, como reportero triple A. Eh, pero cuando Pepe Cárdenas se va, eh, dicen que necesitan, y llega este Ciro Gómez le iba a cobrar su liquidación, y dice mi liquidación. No, Hernán Cabalceta dice, no tenemos dinero, mira, pero hay un proyecto buenísimo que te va a gustar, y vas a ser director. Ciro Gómez le iba a, aunque usted no lo crea, era un reportero identificado con la izquierda. Cuando entra. Oye, no, 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 no lo sigue siendo, ya no. No, para nada. Es tu íntimo amigo de, de, por ejemplo, de Isabel Miranda de Wallace, de Calderón, etcétera. Y luego vamos a redonder, vamos a cerrar con esto, pero para hablar, regresar al estilo, al informe de la pederastía en México. Eh, se va Pepe Cárdenas, y yo me quedo a, a, a las órdenes de Ciro Gómez le iba, con el cual empezamos a chocar muy rápido, a partir de que él me pregunta, ¿qué opino de que saquen escenas de sexo en los reclusorios que le filtraron? Y yo le dije que eso no era ético, que mostrar a los presos en su intimidad no era ético, que no podía pasar, él lo pasa, me pide la opinión, luego me invita a trabajar quince días en Radio Fórmula, y acaba corriéndome, este, acaba corriéndome, pero, eh, yo llegaba con cinco o seis notas al día, tú sabes que en televisión se trabaja una, yo llegaba con tres, cuatro y hasta seis, y entonces, este, a pesar de la mala voluntad que me tenía Ciro Gómez le iba, cuando no tenían una buena nota, decían, a ver qué trae Ramsés para que nos salve el día, porque yo era el que tenía, de todos los reporteros, era el que tenía mayor rating en Canal Cuarenta. Por ahí te debo decir, entre paréntesis, muy rápido, que, eh, hay, este, trabajamos con Denise Merker y con Denise Dresser, eh, eh, Denise Dresser era, eh, una persona que llegaban los invitados, los maltrataba, no los dejaba hablar, siempre era su voluntad. En cambio, Denise Merker, un día, hay una balacera en Tepito, y Denise Merker dice, yo quiero ir, yo quiero ir. Y entonces, perdón, nos vamos a a Tepito, nos refugiamos en una azotea, la gente de Tepito, hay gente muy buena, hay profesionistas y todo, y nos da albergue para protegernos de la balacera, y salimos más tarde. Yo me había peleado con Denise porque en en Canal Cuarenta trabajábamos semana escocesa, o sea, era de lunes a jueves, los viernes no se trabajaba, o al menos los conductores, y Denise tomaba la conducción del noticiero de de Ciro. Eh, un día me mandan a la Cámara de Diputados a entrevistar a un personaje, y me tienen ahí con la transmisión una hora y media, este, con el invitado, no, cuarenta minutos, perdón, y no me pasa nunca al aire, y entonces yo odié a Denise porque me tenía ahí, me hizo pasar mal con el invitado, que era un diputado, y lo tuve ahí para que no pasáramos nunca al aire. Ahora entiendo que estas cosas pasan siempre en la noche. Pero ahora que veo el noticiero de Ciro Gómez Leiva, que es la nueva alarma en televisión, de Olegario Vázquez Aldir, socio de los hijos de Marta, de Marta Sagún, para crear Excelsior, bueno, pues aquí es donde, donde, donde quiero, donde quiero cerrar el círculo. Eh, el Canal 40 es este programa de medio siglo, una historia sobre las violaciones de eh, Marcial Maciel, lo que nos lleva a que finalmente cierre el proyecto, y eh, eh, Salinas Pliego se apodere del canal. Otra cosa muy importante para la historia del periodismo. Salinas Pliego le ofrece a Javier Moreno Valle, que va a ser el dueño del prime time, es decir, eh, Canal 40 va a programar de 8 de la noche a las 12, que es el horario estelar, y Salinas Pliego se encarga de proveer de programación muy atractiva de 12 de la noche a 8 de la noche del siguiente día. Pero hay un candado en esto. Dice, yo me encargo de la caja. Y Javier Moreno Valle dice, nosotros sabemos hacer periodismo, pero no sabemos comercializar. Y le entrega la caja. Llegan las elecciones y había un pastel publicitario en el que tenían que entrar todos los los canales. Y lo que hace Salinas Pliego es decir que en la compra de publicidad para Canal 13 de la publicidad oficial, le regala la publicidad en Canal 40. Al grado que uno de esos partidos que llega a desaparecer un día le llega a hablar a Javier Moreno Valle y dice, oye, te tengo que pagar porque a mí el Instituto Federal Electoral, entonces todavía era el IFE, me 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 está pidiendo cuentas, entonces acá tienes trescientos mil o cuatrocientos mil pesos que te doy publicidad. Y Javier Moreno Valle dice, no puedo cobrarte porque tengo un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego. Y entonces lo manda a que le dé el dinero a Salinas Pliego. El acuerdo era que si en determinado tiempo el Canal 40 no se hacía rentable, entonces se lo quedaba Salinas Pliego y pasaba a tener el cincuenta y uno por ciento de las acciones y Javier Moreno Valle solamente se iba a quedar con el cuarenta y nueve por ciento. Cuando quiebra técnicamente el canal, esto se se invierte, se da cuenta Javier Moreno Valle, cierra la señal de TV Azteca y empezamos a transmitir desde el World Trade Center. Y finalmente, pues ocurre lo que ya todos sabemos. Pero bueno, finalizaríamos este este programa Juan. No, yo yo creo que es que tú tienes la culpa, yo yo abrí un socavón, yo abrí un asaje y tú abriste un socavón enorme. Yo creo que hay que hay que dar soluciones siempre, decía Eduardo Valle. Me gusta esa frase del Remedio y el Trapito, aunque pareciera un una leyenda urbana y de pueblo que sigue persistiendo hasta nuestros días, es muy real. Mira, yo te voy a proponer lo siguiente. Yo tengo muchos compromisos con con la organización, con otros medios, este estoy escribiendo un libro también, sabes que estoy también de jurado en otros en otros en otros premios, pero te voy a proponer que nos reunamos cada quince días para hablar en lo que hay detrás de los medios, lo que ha pasado, porque hoy con la mano en la cintura se descalifica, a todos los periodistas los meten en un portal o en otro, y no, no, no es ahí, ven y es blanco y negro. Entre el blanco y el negro hay una textura enorme de grises o de colores, si usted lo quiere ver, como el blanco y el rojo, hay una enorme textura, y así somos los periodistas. No es que seamos ni más malos ni más buenos que otros, simplemente hay historias, hay historias desde el poder de los medios oficiales, toda la historia de buen periodismo que se ha hecho, por ejemplo, en Canal 11, algunos buenos reportajes en los tiempos de Inmevisión, muy a contracorriente porque ellos pertenecían a la cúpula del gobierno en funciones, el periodismo que se ha realizado en los estados de la república, la radio y la televisión que se hace con una mano adelante y una atrás, la radio estatal, los 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 las experiencias del periodismo independiente con empresas importantes, las mismas visiones del periodismo ya hoy parecieran leyenda del periodismo, de la revista Proceso. Yo, por ejemplo, aquí tengo, yo creo que estoy revisando unos temas para mi libro, pero me encuentro con esta, con esta, con esta portada de la revista Proceso, que tiene una vigencia inaudita y es de 1997, vea usted nada más lo que dice, dice, a ver si me ven aquí, acá, ahí, ahí, Gutiérrez Rebollo, el expediente, documentos desclasificados en Washington, el gobierno de Estados Unidos Solapa al narco en México. O sea, pareciera que no ha cambiado mucho, este, la realidad. Entonces, nosotros tenemos muchos casos que contar, pero yo te quisiera proponer que abriéramos una sección, por ejemplo, hoy, ahora que hablábamos nosotros del asunto de Oaxaca, ah, Oaxaca ya cambió, que hay detrás de Oaxaca, que hay de 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 toda esa comunidad lastimada, ofendida, milipendiada, sometida por muchos años y por muchos siglos, digo, aunque de ahí son Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz y José Vasconcelos, digo, entre otros grandes próceres, es un pueblo antiquísimo con muchas enseñanzas y con mucho y y muy muy politizado el estado de Oaxaca, a tal grado que pues ahí también surge una parte de la guerrilla en México en los años setenta y ochentas, por ejemplo. Hoy está ahí como en pausa, por ahí tengo información que no no se han extinguido, bueno, ahí sigue. Entonces, yo quisiera proponerte, Ramsés, que a lo mejor con este asunto de venga a tomar café con los periodistas, yo me ofrezco para ser de los primeros invitados, pero creo que puedes encontrar a muchos más, que te den un ejemplo de lo que han hecho y hablen de cómo la vivieron en ese momento, a qué se enfrentaron, con quién estaban, cuál es su visión hoy, qué piensan de eso, cómo quedaron las cosas, porque eso es lo que lo que tenemos que recuperar entre los periodistas, que es esa memoria y esa memoria, la memoria colectiva es la memoria más fresca, porque es la que nos ofrece la oportunidad de reflexionar para tomar decisiones y vernos en los zapatos del otro y no solamente pensar hoy que desde la cúpula del poder o desde algún otro medio, es muy fácil descalificar y también una enseñanza y un comentario a todas estas nuevas generaciones que andan metidos en el periodismo cibernético, que ni terminan de ser periodistas, ni terminan de ser buenos opinadores, ni mucho menos analistas, pero cómo ladran, cómo gritan, cómo con la mano en la cintura descalifican años de trabajo e inteligencias, y lo digo porque mira, creo que se nos cada día se tienen menos oportunidades, pero por ejemplo, platicar con José Martínez, que recientemente la semana pasada falleció, o semana y media, y Pepe Martínez fue de esos reporteros de la calle, de la parte urbana, que logra convertirse también en ese periodismo de investigación y constructor, y él es el primero, que escribe el libro sobre la maestra, así llamaba la maestra, el Vester Gordillo, de todo el poder que significó escucharlo, para saber cuánto tiempo se llevó elaborando ese libro, porque incluso llegó a cubrir la fuente educativa, cómo se enteró hasta de las, hasta de lo que tenía colgada en sus cerca de ocho clóset llenos de ropa y de bolsas, la maestra del Vester, en su casa en Chiapas, y en su casa en Los Ángeles, y en sus casas aquí en la del Valle, ¿no? Todo este poder inmenso de conversaciones, cómo se elabora un libro y a qué se enfrentó en ese momento, o la otra parte, ya con eso termino, la, la, la obra, la, la vida, la vida de Carlos Slim, obra no, no autorizada, otra gran leyenda de cómo un reportero logra meterse hasta los confines del hombre más rico del mundo para saber cómo fue su infancia y cuál era su árbol genealógico y cómo se formó y después cómo fue construyendo el imperio, a qué se enfrentó y y mostrar a un Carlos Slim no no exitoso todo el tiempo, sino también verlo en la parte humana. Creo que esa parte abonaría muy bien hoy para nosotros como periodistas el que se conocieran esas esas historias y yo ofrezco mi primer testimonio si eso sirve. Claro que sí, Juan, mira, este, mi modo, abres hoyos, abres hoyos, César Gutiérrez Priego, hijo de Gutiérrez Rebollo, ha demandado al Estado mexicano porque su padre fue usado como chivo expiatorio para hablar de la presencia de militares en el narcotráfico. Aquí hay que recordar, es la época del asesinato de este agente de la DEA, de la DEA, de Quique Camarena, claro, de Quique Camarena, es la época de Bartlett en gobernación, es hay muchas historias, es la época en que los grandes terrenos en Guerrero eran de los militares que participaron en la guerra sucia, pero eran los terrenos donde se producía la mayor parte de la Amapola en México. Así es. Los mismos militares. Pero se sigue produciendo, eh. Claro, pero nada más que en ese tiempo era claramente que los dueños eran los militares que después fueron acusados en la guerra sucia. Vamos, hacemos aquí una invitación abierta al licenciado Priego, Gutiérrez Priego me parece, para que nos acompañe y hable de su padre. Pero mira, sí quisiera que redondeáramos, que termináramos este programa. Bueno, yo lo que propongo es, 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 eh, eh, enviarte un reportaje del tiempo cuando está la APO, eh, eh, en franca, en franca, en franco enfrentamiento con Ulises Ruiz, el entonces gobernador, eh, represor, eh, y todo lo que enfrentó en ese momento a ese pueblo, creo que yo ahí tengo un reportaje breve de cinco minutos, seis minutos, que realicé para la otra tele, cuando Julio Hernández me invitó a formar la otra tele, un gran proyecto, entonces realicé 56 reportajes, pero ese en especial, es muy importante porque al otro día asesinan a, al, al reportero de Indy Media, con el que yo compartía mucha información todos los días, yo fui por un fin de semana y me quedé un mes y medio, por ejemplo, a reportear allá, y entonces, esa parte me gustaría, con esa podríamos abrir a lo mejor esa, esa sección para, yo me comprometo a estar cada quince días, para para que tú invites a otros colegas. Perfecto, Juan, ¿Con qué cerramos en el marco de un gobernador, eh, a punto de recibir su constancia de electo, eh, por Hidalgo, y, eh, directamente relacionado con, eh, este señor, eh, Joaquín Nasson, Joaquín, eh, García, eh, y, ¿Con qué cerramos? No solamente en el, en el tema político, sino en por qué tenemos que hacer que sea Estados Unidos en que juzgue, el que juzgue a un mexicano por delitos cometidos en México. ¿Qué hace falta? Lo llevamos. Sí, yo, yo creo que son, son dos, dos o tres líneas que, que surgen de esta, de una situación de esta naturaleza. Primero, yo sí creo que un reportaje, una nota, no va a cambiar el curso de la historia. Sí creo que alerte, que cree conciencia, que llame la atención del poder judicial, o del otro poder político, y sobre todo de la sociedad civil. En eso sí creo. Que abra los ojos, que abone con datos, con precisión, con fortaleza, con documentos, eh, sobre un tema, eh, de utilidad pública, de repercusión, como lo decía el maestro Manuel Buendía. Esa es una parte. Lo otro, eh, nos habla de que el poder no le podemos pedir, eh, o exigir, sí, que lo haga, va a ser distinto, que el mismo poder se auto, eh, se autoexamine. Eso no creo que pase en este país. No está, no tenemos esa calidad de ética todavía, los políticos mexicanos no están. Lo que sí podemos hacer es divulgar el proceso, divulgar los testimonios de los chicos que fueron violentados, de las familias que piden justicia, y en su momento enfrentar, eh, y recordarle al que va a ser gobernador, que cuál es la opinión que tiene sobre ese tema, porque él está siendo señalado, está siendo involucrado. Ese es uno. Y quizá, eh, creo que la, la parte de las comunidades, eh, que fueron afectadas, en este caso, integrantes de esa fe, pues tendrían que acercarse a él y poner denuncias ante él, digo, solicitarle audiencia para una explicación, sobre todo para orillar estos personajes a que no vuelvan a cometer, eh, ese tipo de prácticas, ni, ni ese tipo de conductas que se inhiban, que se desechen de la cultura muy ligada a formas, eh, no puedo decir ni primitivas, aunque eso ha existido a través de toda la historia, a esas conductas que lesionan los derechos, y sobre todo la inocencia, y quebran, quiebran la vida de muchas personas y de muchas familias. Yo como reportero he estado cerca de esos casos, ya decía el de este chico, eh, Romero Colín, donde quedó, créanme, la familia, él mismo, eh, en un proceso de reconstrucción permanente que es muy doloroso, muy doloroso, muy difícil recuperarse, qué necesidad, qué, qué saña de estos personajes, y qué poca justicia terrenal se aplica sobre esas conductas. Es mi reflexión. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, yo quisiera invitar al auditorio a que esté muy pendiente de este, de este libro, del cual ya hoy le presentamos un avance en nuestra página, periodistas.website, pederastia, poder, y pedófilos. Así lo puede usted encontrar en las redes sociales, y si no, ojalá que pueda copiar este link. Eh, también decirles para terminar que, aunque, pues, en este programa, durante su emisión en vivo, no hemos tenido muchísima participación de, del auditorio, si, eh, este programa se va a quedar, haremos una edición especial en la que vamos a meter fragmentos, tanto de este programa histórico de escena y canal cuarenta, eh, en el que participaron todos los legionarios, eh, que hicieron la demanda contra Marcial Maciel, y este especial que sacó canal cuarenta sobre el chiquihuitazo, se va, va a estar muy interesante. Entonces, eh, le pedimos que siga compartiendo este, este programa, en, eh, con esta misma enlace que usted tiene ahorita en pantalla, este programa se queda, que nos ponga comentarios, y otra cosa muy importante, Juan, eh, nosotros como periodistas, hace diez, quince años, no teníamos las posibilidades técnicas que tenemos ahora. Eh, hace quince años, los periodistas estábamos solos, los periodistas nos guardábamos la información, esta es mía y no la comparto. Ahora, eh, este programa, esta información que estamos dándole sobre, eh, esta relación entre la luz del mundo y el partido Morena, es posible porque nos llegan denuncias, nos llega información, eh, de la cual nosotros siempre le ofrecemos a las personas. ¿Quiere usted firmarla? Adelante. ¿Quiere usted que forme parte de la firma del colectivo de la Unidad de Periodistas de Investigación? Adelante. Así pues, pues estamos ya dando por concluido este programa, pero, eh, eh, no se termina a las siete treinta de la noche del nueve de junio de dos mil veintidós. Este programa permanece en YouTube, si no hubiera censura de por medio, claro, y, eh, por favor, sígalo compartiéndolo, siga difundiéndolo, y además, le pedimos que esté muy pendiente de nuestro canal de la nueva Unión de Periodistas Democráticos, porque vamos a estar editando nuevas, nuevos programas para ilustrar lo que ahora es solamente una, una conversación entre periodistas. Muchas gracias, Juan, si quieres decir algo más para despedirte. Pues ya, hasta luego, gracias, gracias, y, este, muy, muy, eh, fructífera y, y rica la plática contigo. Nos íbamos a quedar media hora, qué bueno que te quedaste más tiempo. Sí, muy bien, vale. Hasta luego. Vamos a ver, 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 vamos